hola chicos cómo están bienvenidos un nuevo día a este es su canal hoy les traigo a compartir o a mostrarles estos productos de organic niles de cómo se trabajan y hacerles un pequeño diseñito para que ustedes vean pues es bueno organic niles ustedes han escuchado me quiero imaginar yo porque yo también lo escuchado que es una marca muy buena es mexicana y vamos a estar usando este pincel que es el genius número 6 vamos a probarlo por primera vez porque pues yo nunca lo había probado anteriormente el kit de organic traía el negro y pues ahora cambió a este pincel y es nuevo para mí vamos a probarlo para ver qué tal está lo principal pues es limpiarlo vamos a quitarle todo el residuo de su protección que tienen los pinceles para proceder a lo siguiente vamos a aquí sí un re enredadero chicos primero saque los tips y ya luego me estuve sanitizando las manos pero bueno ya saben que a mí siempre se me chispotea y hasta después digo qué era qué era lo que estaba haciendo pero bueno regresé a lo a lo que debió de haber sido primero que es sanitizar manos y herramientas empujar cutícula aquí lo estoy haciendo con cuidado recuerden de hacer bien sus uñitas chicos de hacer bien su preparación porque luego por eso dicen que se les caen las uñas aquí como ven yo ya tengo listas mis uñas de para hacer práctica tienen brillito me puse un esmalte de brillo para proteger mi uña natural porque como son de práctica pues me las voy a quitar cuando termine de hacer el vídeo con una lima 150 voy a hacer abrir canales de adherencia hacia un solo lado recuerden eso y aquí estoy midiendo mis tips para después pasar a pegarlos con la resina de organic nails que es bastante buena porque pega a la primera a pesar de que tengo llevar el barniz o el esmalte transparente pega bastante bien a la primera aquí me le salió un pelito y me pegué mis dedos chicos les digo que me siempre me pasan cosas a los vídeos bueno pero volvemos aquí vean cómo pega de volada cuestión de 23 segunditos para que pegue muy bien y así continuó con los otros cuatro deditos que voy a estar haciendo hay que checar bien que los tips no nos queden chuecos porque pues aunque le limemos pues nunca va a quedar derecho verdad y pues yo tengo mis dedos bien chuecos eso yo batallo mucho con mis dedos porque si dejo alineada el tipo a la uña pues están chuecos se me tiene la sensación de que están chuecos aquí estoy usando las tijeras chicos porque este kit no viene con corta tip y para que vean pues que también lo pueden cortar con tijeritas con corta uñas ustedes también lo pueden hacer así aquí estoy cuadrando las uñas para que nos queden súper bien vamos a estar cuadrando y limando la las puntitas que nos queden por ahí para que no se nos levanten o nos queden levantadas y se nos sobresalgan con el acrílico después de eso vamos a pasar a limpiarlas recuerden limpiar hacia abajo no de arriba hacia abajo eso no porque estamos introduciendo el polvo hacia las cutículas y eso pues nos afecta en nuestra aplicación recuerden que todos esos pequeños detallitos nos afecta aquí estoy limpiando con un synergy wipe y una gasita ese polvo aquí con el protein bond voy a simular que lo pongo pero no los voy a poner porque son de práctica son dos capitas de protein bond y aquí vamos a iniciar vamos a agarrar el el monómero después de la marca para iniciar con esta aplicación y con el gotero que viene incluido en el en el kit chicos a comparación de del kit de mia secret este si tiene sus su limpiador y pues el de mia secret no y el de mia secret si tiene su cortador de cuti de corticulares perdón su cuata tips y este no aquí vamos a a iniciar ya vamos a usar el petal vamos a usar la mezclita y vamos a usar el glitter y el creme white pues de hecho creo que todos voy a usar todos aquí un poquito de todo y vamos a hacer un baby glam en la uña del dedo medio aquí estoy tomando un poquito acrílico cristal y paso al glitter para tomar un poquito y acomodarlo en zona de cutícula para acomodarlo súper bien que quede bien planito para que no nos cueste tanto el difuminado miren qué precioso está brilla súper bien y en el otro dedo que es el dedo medio voy a estar agarrando el petal rose y lo voy a agarrar igual y lo voy a tomar como lo va a ser como un difuminado de la zona de cutícula hacia abajo para irlo como difuminando y arriba le voy a poner la otra mezclita de colección que tenemos por ahí pero es más morada como que me arrepentí de haberla puesto pero me gustó al final de cuentas me gustó como se miraba ya así lo quise dejar pero en sí hubiera preferido pues usar uno o el otro los dos están muy bonitos así es de que pues cualquiera de los dos los hubiera podido usar nada más que ahí dije bueno para que vean no les les vengo a traer este pues más que nada para que vean todos los productos y ahí pude usar todos los productos así es de que está muy bien aquí lo estoy acomodando bien igual toda la plana en la punta del tip y lo llevo hacia abajo es como un difuminado pero pues con glitter y al revés poco a poquito ahí chicos este pincel está medio 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 tieso sus cerdas las siento pues diferentes al otro pincel estoy más acostumbrada a manejar el otro pero como quiera recuerden que les he dicho que también los pinceles pues necesitan como acostumbrarse a uno o uno a los pinceles en el dedo índice estoy haciendo un un baby boomer ay perdón ahí se me apagó mi lámpara recuerdan que les dije que me está fallando pues aún no he comprado otras chicos y aquí voy a hacer el baby glam el difuminado al revés tratando verdad porque les digo que a mí me cuesta mucho hacer ese tipo de cosas y a mí me gustó me gustó yo creo que me voy a hacer un set con con esta técnica porque se mira bien bonita a mí me encantó y por ahí estuve comprando por amazon unos piercing y a ver si me hago uno con unos piercing y unas maripositas les digo que me dejen sus comentarios y me hagan saber si qué tipo de diseños quieren y yo se los traigo a mostrar pero se como dirían por ahí se fresean no me no me hacen comentarios ni me dicen ni me hacen sugerencias que yo quiero que me hagan para para seguirles trayendo videos y les digo que tengo problemas yo con esa esa lámpara chicos perdón una disuna y una pequeña disculpa con las con problemas técnicos y les digo que aquí pues tomé el petal el petal rose para hacer el el baby boomer en el dedo índice y de este me voy al dedo meñique ah no perdón voy a encapsular este voy a encapsular el baby glam y me parece que de ahí si me voy al dedo meñique y le y uso la la misma mezclita del dedo anular si vean y también hago como un tipo difuminado de zona de cutícula a punta así nada más un poquito no no tan exagerado así les digo que yo no soy mucho de cosas tan tan exageradas y ahí ya había limado ya había pulido y solamente estoy poniendo el brillo que viene ahí chicos toca invertir en una lámpara y en un brillo de lámpara para que sea duradero porque este brillo la verdad pues no no es lo mismo no se compara al brillo que deja el de lámpara bueno chicos espero que les haya gustado este diseño hasta aquí los pues fue todo más bien no es que hasta aquí los deje terminando esto pongo su aceitito de cutícula y pues fue todo espero que les haya gustado déjenme sugerencias en los comentarios suscríbanse les de darle like para que sigamos creciendo en este en este su canal y bueno por el día de hoy sería todo nos vemos en un siguiente vídeo bye bye y